A su recordado colegio de señoritas en Uganda, con el colegio querido, la Delegación de Saludas de la Promoción 1970, milloneras dominicas, conformada por mujeres valientes y fuertes e independientes, y que no se riquen fácilmente hasta hoy profesionales en actividad saluda a su recordado colegio de señoritas en Uganda. ¡Gracias!